La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza Y en tu voz solo un válido adiós Y el reloj en tu puño marcó Las tres El sueño de un sol y de un mar y una vida peligrosa Cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad por rosa Te hace bien, tanto como hace mal Te hace odiar, tanto como querer Cambiaste de tiempo y de amor y de música y de ideas Cambiaste de sexo y de medios, de color y de fronteras Pero en sí, nada más cambiará Y un santosgar ¿A dónde vendrá? Y el fin Y llevas el caño a tus cien Apretando bien las muelas Y cierras los ojos y ves Todo el mar en primavera Bam, bam, bam Hojas muertas que caen Siempre igual Los que no pueden más